Buenas noches Buenas noches, ¿me logran escuchar? Buenas noches, silenciado Ok, muchas gracias Gracias Perfecto Al grupo les mandé una Una hoja de trabajo No sé si lo lograron descargar Porque me gusta hacer un tipo de encuesta Y según lo que me han contestado hasta ahorita Tengo 10 participantes Que sí la pudo descargar Y un participante que no Pero conectados solo habemos 10 con mi persona Muy bien Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas Nosotros vamos a participar En el curso de Excel avanzado Creo que tenemos claro que las sesiones son de lunes a jueves, ¿verdad? De 8 a 9 de la noche Existe un compromiso Mutuo De conectarnos Por un periodo de 16 días Una hora diaria Y a la vez Recordar que ustedes están inscritos En una plataforma Donde la forma de poder aprobar el curso Para poder obtener un diploma Es La participación de los ejercicios En la plataforma Y la asistencia En este caso No se les contabiliza los minutos Pero sí su asistencia Es decir Que aparezcan conectados en su momento También Comprendo de que Por ser un nivel avanzado Ya tenemos un recorrido O manejo De Excel De Excel Aceptable En el aspecto de que Conocemos muchas situaciones Pero a pesar de eso A mí siempre me gusta dar un Como un repaso De las situaciones Por muy básicas que sean Ya me voy a Bueno, me presento, ¿verdad? Me presento Les voy a compartir aquí una hoja Porque vamos a hacer ahorita Una actividad de Una actividad de caracterización Para conocernos un poco Para que Podamos entrar en confianza Recuérdense que no es lo mismo Conectarse Que conectarse y ser Protagonista del curso El curso va a estar diseñado De la siguiente forma Vamos a A ir trabajando con ciertas funciones Y luego Se van a dar cuenta Que la función Se va a volver bien fácil ¿Verdad? Pero cuando ya la combinamos Con otra función Es donde ustedes Le van a encontrar Una aplicación A lo que tratamos de En este caso De transmitirle A nivel educativo ¿Logran ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve Muy bien Vamos a Antes de presentarme Vamos a ocupar Una forma de lenguaje ¿Verdad? Muchas veces Yo les agradezco A los que están compartiendo Su cámara Créanme Porque Muchas veces En la educación en línea Es bien difícil Que compartan La cámara Pero Por ejemplo O que O que O que se comuniquen Por medio del micrófono Por ejemplo Cuando yo les haga Una pregunta de validación ¿Verdad? Que solo es un sí O solo es un no Este Digamos Este Podemos utilizar Los 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 íconos Que aparecen Por ejemplo El pulgar hacia arriba Que tiene ahorita Mi imagen Puede ser Que estamos de acuerdo Con lo que yo esté Solicitando Una confirmación Un acuerdo positivo O por ejemplo Si yo les pido avanzar En ciertas situaciones Podemos apretar El ícono O a lo que pone En su cámara A veces solo con ver Su rostro O su cabecita Que se mueve Yo estoy Digamos Entendiendo Que si estamos de acuerdo Con lo que estamos hablando Si ustedes tienen Una pregunta Levantan El ícono De la mano De la palma ¿Sí? El de la palma Eso me está indicando A mí Que ustedes tienen Una pregunta O sencillamente Me interrumpen Con El micrófono ¿Verdad? Porque a veces Bueno yo tengo Dos monitores ¿Verdad? Yo los tengo ahorita Aquí en un costado A ustedes Y yo me enfoco A veces Al frente Hagamos una prueba Me he explicado Con la forma Que nos vamos A comunicar Sí ¿Verdad? Ahí Jamie Yajaira Yazmín Están levantando Moviendo su cabeza Y el resto Están mandando Los likes ¿Verdad? Están mandando Los likes Perfecto Bueno Mi nombre es Alfonso Miguel Guardado Alvarado Soy ingeniero Industrial De profesión De preferencia Me pueden llamar Alfonso O Miguel El nombre Que más recuerden Pero Si no Pues Si no Si no se van A memorizar Mi nombre Por lo menos Repetemos La profesión ¿Verdad? Ingeniero No soy doctor No soy licenciado No soy maestro No soy maestro Sino que Este Digamos El esfuerzo De una u otra Forma Tiene Recompensa ¿Verdad? Pero igual Por ejemplo Yo prefiero Que me llamen Por mi nombre No tengo Ningún problema Acá queda Mi contacto Si en dado caso Ustedes Bueno Tenemos una Tenemos un grupo En común Donde íbamos a estar Trabajando Los documentos Que les voy A enviar Más Este Los La comunicación Que vamos a tener Por cualquier tipo De situación Entonces Queda acá Mi contacto Y queda acá Mi nombre Para que podamos Trabajar Recuérdense De que nosotros Bueno Levanten la mano O indíqueme Alguien acá Que no se encuentra Dentro del grupo De whatsapp Todos estamos Dentro del grupo De whatsapp O por lo menos Levanten el pulgar Quienes están Dentro del grupo Mejor dicho Creo que sería Más participativo Eso Muy bien Entonces Vamos a tener Un grupo de whatsapp Quienes Una nueva pregunta Una nueva pregunta Quienes Todavía no han Ingresado A la plataforma Les ha caído Un correo En la plataforma De En su correo Bueno Con el correo Que se inscribieron Les ha caído Un correo Para poderse Anexar A la plataforma Al grupo Que dice Excel avanzado 26 de junio ¿A quiénes Les ha caído? Levántenme El pulgar Nuevamente Creo que La mayoría Entonces Miren Acá vamos a Trabajar Un poquito Con la plataforma La plataforma Trabaja De la siguiente Forma Mira Trabaja De la siguiente Forma Está creada Está dividida En cuatro Secciones Si La sección Uno Dos Tres Y cuatro Donde Cada sección Tiene Permítame Solo voy a Fíjense que Les quería comentar Algo ¿Verdad? Yo de siete A ocho Tengo otra clase Entonces por ahí Voy a ir Ingresando un poquito Entre ocho Ocho y cinco Más o menos Pero igual Voy a procurar Terminar rápido Para no robarles Ningún minuto Ni mucho menos Extenderme En el tiempo Entonces La plataforma Miren Tiene una serie De iconos Tiene este librito Que es como La Ahorita me está cargando ¿Verdad? Es como La La clase teórica De lo que vamos a ir viendo Clase por clase Luego Acá está Miren Aquí está el objetivo Acá está Digámoslo así ¿En qué sección ando? Aquí Tengo que irme para acá Aquí está el objetivo Acá está La El tema Que vamos a ver ¿Verdad? Una parte bibliográfica O teórica Luego Acá Se le va a subir El video Clase Anterior Por el momento Tiene un 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 video De 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 refuerzo Y acá Tienen El evaluado ¿Sí? Este evaluado Ustedes lo deben ir haciendo Al terminar la clase O No hay problema Que ustedes puedan avanzar Si quieren hacer Toda la plataforma Completa Hoy o mañana O como sea La pueden hacer Pero si lo quieren ir haciendo De manera secuencial ¿Verdad? Digamos Secuencial Implica de que Hoy vi la clase Hoy hago el evaluado Si yo quiero adelantarme Lo puedo hacer Porque prácticamente Es una parte teórica O sea Es decir Ustedes con leer esto Pueden responder esto Ya que la práctica La vamos a ver En la clase ¿Sí? La vamos a ver En la clase Fíjense que ustedes Son una modalidad Distinto Déjenme preguntar Pero En el curso anterior Digamos Aquí suben El video clase Aquí suben El video clase No sé Si van a subir El video clase Porque ya veo Un video aquí De apoyo Pero si en todo caso Si no Yo puedo ver Cómo les comparto La clase Por si quieren repasar Algún ejercicio O quieren practicar Etcétera Exacté La verdad Pero ya voy a preguntar Si lo que van a quedar Si lo que va a quedar Aquí es el video clase O va a quedar Ese video Que está acá Quiero ver Si va a ir quedando Este video Que está acá Entonces la estructura De la plataforma Es La clase El video de apoyo Y El evaluado Todo este ícono Que está aquí Como que fuera una Se acuerdan Allá en la época Cuando habían Rollos Fotográficos Todo este film Es un video Este lapicito Con esta agenda Es un evaluado Este libro Es La parte teórica ¿Me he explicado Con esta parte? ¿Sí? Sí Bien Aproximadamente Es Una clase Un evaluado O sea que van a tener Alrededor de Si son 16 clases 16 evaluados Yo voy a llevar Un control Digamos Acá donde dice Instructor Yo aquí puedo ver El avance Que nosotros Vamos a tener Con la plataforma Aquí están Todos los nombres De todos los participantes Aquí está su avance Como les digo Son libres De Irlas haciendo De manera secuencial O pausada O pueden avanzar Hay quienes se quedan Digamos Lo hacen Las cuatro sesiones Las cuatro secciones De una sola vez Luego solo se quedan Recibiendo la clase Hay otros que lo van Haciendo pausado Otros que Avanzan todo Fin de semana Es decir De aquí a los jueves Tendríamos que haber Hecho ya Los primeros cuatro Evaluados Del Homeworld One Que es la sección Uno ¿Verdad? Yo le voy a estar Dando seguimiento De manera Diaria De ser posible Me va a perdonar Este La 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 insistencia Pero no es Con el afán De ver quién Quién se está quedando Si no es con el afán De que ustedes puedan Darle seguimiento A esto Ya que Este Es la forma En que ustedes Van a obtener Su título O su diploma Para poderse Graduar Entonces el avance Le vamos a estar dando Lo vamos a estar dando De una manera Continua ¿Verdad? Continua A lo que están haciendo ¿Tienen alguna Pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto Muy bien Entonces Tenemos la Plataforma De la Videoconferencia Este Este link Es Siempre Le va a quedar Digamos Para 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 todos El url La plataforma ¿Verdad? Ya lo Ya lo tienen Por ahí Es online Punto ingles Corporativo Punto net Ya les voy a averiguar Si vamos a tener Un canal Una lista De reproducción Para los videoclases Y el grupo De whatsapp Que todos Estamos acá Ahorita Vamos a hacer Una Vamos a llenar Una Un formulario Donde Donde ustedes Van a rellenar Ciertos datos Que me va a permitir A mí Conocerlos Un poco Conocer Sus expectativas Conocer Sus conocimientos Básicos De tal Como le gusta Que le llamen De tal manera Que el grupo Se vuelva Se vuelva Armonioso Es decir Que ustedes Sean participativos Que sean Como decirles Este Una señorita Me enseñó Algo nuevo Que se llama Ser protagonista ¿A qué me refiero Con esto? No basta Solo con conectarse Sino que también Participar Y Poder Este Involucrarse En la clase Yo he notado Que por lo menos Los cursos De Excel avanzado Son un poquito Más maduros Pero lo primero Que yo recomiendo Para poder aprender Independientemente En qué nivel Estemos Es Evitar El aislamiento Y evitar La vergüenza Si usted Sea ahí La verdad Aquí es bien fácil Apagar la cámara El micrófono Y por ejemplo Con el respeto Porque no es obligación ¿Verdad? No es obligación Pero con el respeto A los que están ahí De manera anónima Este Yo no tengo Un control De saber Si ustedes Están comprendiendo Lo que estoy haciendo No tengo un control Sin saber Si voy muy rápido No tengo un control De saber Si ustedes Verles su carita Y decir Si están preocupados Están viendo O sea Como que han quedado En la nube Porque Se aíslan ¿Sí? Se aíslan Y a veces Ocurre lo siguiente Vean Me ocurre lo siguiente Yo doy el espacio Para preguntas Para práctica Para consultas Incluso Pregunto Si no voy demasiado rápido Porque digamos Cuando uno Tiene una práctica O cuando hace Constantemente Una 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 actividad Muchas veces Uno cree que el tiempo Que le toma Esa situación Es Es O sea Lo hace Tan Lo hace Ya lo manejamos bien Que uno lo puede hacer Rápido Lo puede hacer Que otras personas No lo vean O sea No lo logren comprender Porque uno lo hace Porque uno lo hace tan rápido Pero por la práctica Entonces ¿Qué sucede? Muchos tenemos Diferentes formas De aprender Pero a pesar De que se le está Dando la oportunidad Para poder repetir Para poder Dar el espacio De preguntas Muchos no lo hacen Y después No pierdes La oportunidad Para hacer Una mala calificación Del desempeño Del curso ¿Verdad? Entonces Este Lo primero que le pido Mire Rompa ese aislamiento Que tiene Rompa ese Esa vergüenza Que tenga Si usted está aquí Es para aprender Si no Probablemente no estuviera En este curso O estuviera en otro O sencillamente No estuviera aquí Porque ya conoce Lo que se tiene acá ¿Verdad? La educación en línea Se está volviendo Yo lo veo así Yo tengo dos visiones Con el futuro ¿Verdad? Es la educación en línea Se está volviendo La forma más rentable De educarse Por ahí va a haber Unas variaciones En el tema De la enseñanza Cuando son Digamos Carreras Prácticas Como que necesitamos Hacer algunas pruebas ¿Verdad? Como que estuviéramos Aprendiendo mecánica Electricidad Que necesitamos Ir a practicar Los talleres Pero ahí estamos Hablando de una Semi presencial Por ejemplo Y la otra O sea Aquí quiero decir Que la cobertura De mercado Se está volviendo Grande Ya van a ver La prueba Que les voy a hacer De caracterización Que van a ver El país De residencia No de nacimiento Sino que de residencia Porque hemos tenido Alumnos de Italia De Australia De Costa Rica De España Porque la educación En línea abre esas puertas Pero tiene una desventaja Es esa ¿Verdad? Que nos da pena Todavía poner la cámara No comprendo ¿Por qué? A veces quizás Por el recurso No es obligación Nuevamente Es por el recurso O sencillamente Porque no tenemos Todavía un área adecuada Pero Este Se presta Para eso ¿Verdad? Yo no sé Si Como dicen Si solo están En cuerpo O solo están En alma Conectados Y la otra Visión que tengo Nada más Es una opinión Es que tarde o temprano Vamos a llegar A esa moneda Virtual que tenemos Probablemente no La que tenemos Implementada Aquí en el país Pero sí Vamos a conocer De euros De dólares De yenes Virtuales Se van a acordar Y porque ese es el futuro ¿Verdad? Ese es el futuro Entonces No nos ailemos Con la parte del futuro Entonces ahorita Les voy a pasar Una Como una encuesta Para conocerlos Un poquito mejor Solo permítanme Mandarles el link Para que Este Podamos llenar Esa encuesta Conocerlos Un poquitín más Y como les digo No tenga pena En consultar No tenga pena Que se les repita Algo El tema De El tema De De Excel Demanda Mucha creatividad Sí Demanda Mucha creatividad Y por lo cual Muchas veces Ahí donde caemos En la En la frustración ¿Verdad? Pero ustedes Como están Un poquito avanzados Quizás No 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 caerían mucho En eso Pero sí Muchas veces La gente se me frustra Porque no entiende Pero sencillamente No entienden Porque se les ha puesto Algo complejo Donde tenemos que Razonar Y usar la lógica Respectiva Muy bien Les voy a mandar Ahorita un link A la Al grupo Al grupo De Excel Y de preferencia Háganlo desde el celular Porque para poderlo hacer Tienen que tener Abierta una sesión De De Tienen que tener Abierta una sesión De 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 Google Entonces Les voy a poner acá Miren Les voy a poner Por ahí Dani No sé si ya logró Entrar Sí ¿Verdad? Ya logras entrar Dani Veo que no podías entrar Les voy a poner El link Y Cuando lo terminen Me contestan La encuesta Que va a estar Siempre dentro De El El Whatsapp ¿Me explico con eso? Perfecto Ya les mandé el link Una vez lo llenen Me responden La 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 encuesta De Whatsapp Entonces Acá le queda Ya les Les queda La encuesta Y Les queda El link Vayámoslo Llenando ¿Sí? Yo acá puedo ver El avance De ustedes A medida Lo vayan llenando De preferencia Como les digo Háganlo Con Este Su teléfono ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 Por acá había alguien que tenía. Al parecer Aarón tenía un problema, no sé si logras resolver, Aarón, el tema de. De la descarga. Si es que se encuentra por acá. Ya me cayó la primera respuesta. Gracias. Gracias. Ya tengo dos respuestas, solo me validan ahí en el en el en el WhatsApp que ya llenaron la encuesta. Ya tengo tres, cuatro, tenemos varios que se encuentran estudiando, perfecto. Excel 2016, 2019. Gracias. Ya tengo aquí. 10 participantes. 11. 11. 12. 13. 13. 13. 12. 15. 14. 16. 15. 16. muy bien solo para validar porque no tengo lista ahorita a los que ya terminaron les agradezco que hayan mencionado ahí pero llenen la encuesta si llenen la encuesta yo tengo conectados 17 conmigo verdad entonces 2, 4, 5, 10, 15, 16 y 17 tendría que tener 16 resultados en la encuesta colóquenla en la encuesta por favor porque según esto me faltan solo 2 3 me faltan los que ya terminaron me validan con la encuesta por favor conteste la encuesta ya tengo 11 bien de los que tengo acá tengo 15 me faltarían bueno 15 verdad estamos completos entendería estamos completos tenemos de casi todos los departamentos predomina San Salvador vean les voy a les voy a voy a mencionarles las características principales del curso hemos llenado 15 participantes habían 17 no sé si se desconectó alguien de siempre el grupo tenemos de varios digámoslo así de varios departamentos predomina San Salvador tenemos una combinación de estudiante trabajando ¿verdad? tenemos varios que están trabajando en instituciones bastante representativas igual están trabajando digamos en áreas bastante representativas en el caso de Excel que lo que nos interesa este predomina el avance el nivel a medio por ahí alguien se evalúa como nivel avanzado esta persona nos va a ayudar mucho para poder comparar lo que hacemos y entre entre los tipos de Excel los los la versión tenemos del 2016 2019 2010 por ahí la mayoría le gusta que le llamen por su primer nombre y vamos a escuchar vamos a ver alguien vamos a escuchar las sugerencias o vamos a escuchar las recomendaciones las más predominantes ¿verdad? vean que sean horas prácticas me imagino que quieren hacer ejercicios mantener un orden en el temario digamos dicen también más ejercicios que seamos participativos poner atención práctico y dinámico o sea que hagamos ejercicios luego ser paciente eso va a depender mucho de de que me validen si no entendieron que si quieren que repita porque con todo gusto se puede repetir o se puede volver a hacer un ejercicio que no se haya comprendido el 100% mantener activo la clase por eso mismo yo siempre les voy a exigir pongan su cámara la asistencia se la voy a marcar la plataforma eso los va a volver activos y responsables más que todo protagonistas porque yo sé que responsables somos ¿verdad? protagonistas lo que nos hace falta a veces solventar dudas eso va a depender se van a dar cuenta que a veces estoy preguntando se comprendió quieren que repita y a veces nadie me responde ¿verdad? se van a dar cuenta del caso luego este por ahí me mencionan hacer preguntas de lo enseñado ¿verdad? digamos me imagino que una retroalimentación se van a dar cuenta también de que a veces en las retroalimentaciones la participación se vuelve vital y por ahí algunos algunos comentarios agradables agradezco ese comentario este vamos a trabajar vamos a tratar de hacer un bonito grupo ¿verdad? cuando yo hablo bonito me explico que seamos bastante participativos vean este curso es para ustedes muy bien escuchen bien lo que lo que lo que por eso me gusta dejar muy claro las recomendaciones al curso y al tutor o en este caso al facilitador ¿verdad? porque la metodología va a ser la siguiente y esto me ha funcionado mucho yo necesito que en un momento dado ustedes pongan total atención a lo que yo estoy haciendo ¿sí? y si ustedes quieren replicar lo que yo estoy haciendo de manera paralela lo pueden hacer ustedes tendrán su su forma de aprender por ejemplo cuando yo no tengo inspiración yo lo que hago es comienzo a escribir esa es mi forma de aprender escribir pero lo que yo le recomiendo es lo siguiente y ya le voy a decir ¿por qué? primero vea lo que yo estoy haciendo y después yo les voy a dar un tiempo para que lo repitan lo practiquen o una sección de preguntas o sección de como de discusión mire practiqué eso pero no me salió igual que usted ok veamos qué es lo que ha pasado si puedes compartir pantalla compartilo etcétera etcétera pero a veces lo que sucede es por ejemplo en el caso mío yo tengo dos pantallas ¿verdad? yo puedo tirar el zoom a la derecha y quedarme viendo mi hoja de excel pero a veces quieren ver lo que yo estoy haciendo con una sola pantalla y lo que hacen es cambiarse a excel y cuando vienen a ver yo ya voy tres pasos adelante entonces ahí vienen donde dicen no es que muy rápido trabaja no 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 sino que lo que sucede es que la el objetivo que tú tienes enfocado no está enfocado en 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 la hoja de excel que yo estoy llenando sino que sencillamente estás tratando de llevar algo paralelo pero para eso necesitamos tener una visión grande ¿verdad? yo les recomiendo tener doble pantalla algunos lo que hacen es se conectan al teléfono ahí está la cámara y luego tienen la pantalla libre para poder practicar pero mi recomendación es este primero vea lo que yo estoy haciendo y luego practiquemos yo le voy a dar un tiempo para practicar y ahí discutimos si no le salió igual si le salió o me dan el aval para avanzar ¿me he explicado? sí perfecto ahorita vamos a hacer una actividad más para avanzar antes de iniciar la clase y es la siguiente ¿verdad? voy a tomar una captura de pantalla para lo cual por lo menos ese va a ser el único momento que los puedo conocer a veces ¿verdad? entonces para lo cual necesito que los que puedan activar la cámara lo hagan y yo les voy a mandar la foto al whatsapp para que vean que no es cosa del otro mundo quien no la pueda conectar pues no hay problema ¿verdad? pero ahorita los que puedan conectarla les pido el favor de que lo hagan para poder tener una interacción y saber con quién estoy trabajando muchas veces me saludan me dicen hola ingeniero mucho gusto ¿cómo está? hola ¿qué tal? ¿verdad que tú eres alumno en línea? sí ¿por qué dice eso? porque nunca pusiste la cámara ¿verdad? entonces hagamos ahorita una práctica ¿verdad? sencilla yo les voy a dar ahorita un conteo les voy a contar tres para hacer la captura de pantalla y no vayan a salir por los ojos cerrados o sacando la lengua ¿verdad? o bostezando no sé les voy a contar tres para que pongan su mejor figura su mejor rostro con el respeto del caso igual me incluyo yo ¿verdad? a veces salgo con los ojos como que soy chivo ahorcado ¿verdad? a la cuenta de tres ¿verdad? uno dos tres no se vayan a mover perfecto vaya ya pueden apagar la cámara quien no la quiera tener y aquí se les voy a mandar al grupo para que nos conozcamos y vean que no hay ninguna mala intención ahí estamos perfecto muy bien ok Danisa no hay problema ahí en el grupo no sé si lo lograste ver en el grupo de de Whatsapp Danisa hay una encuesta a llenar hay un formulario llenémoslo y vamos a arrancar con la clase muy bien este ahorita lo que vamos a aperturar ah perdón unas últimas indicaciones miren unas últimas indicaciones aquí se las voy a compartir perfecto no hay problema con el llenar las últimas indicaciones las que ya venimos trabajando es sencillo tener acceso a internet verdad si usted no tiene acceso a internet pues por lo menos a datos no sé hágase socio amigo compañero al vecino para que le dé el wifi por lo menos para que de 8 a 9 se pueda conectar durante estas 16 sesiones que va a tener verdad llévele ahí tomates no sé algo por el estilo para que le dé la clave del wifi pero por lo menos el acceso a internet lo tiene que tener ¿verdad? poseer una computadora jóvenes yo todavía no he encontrado cómo dar clases de excel desde un celular si lo puedo hacer de que ustedes se conecten desde un celular de que vean lo que yo haga pero cuando ya queremos practicar se dificulta un poco pero ya primero Dios lo vamos a encontrar ¿verdad? recuerden algo miren muchos se burlan de la educación en línea muchos le exigen al facilitador pero no se están dando cuenta que los nuevos tiempos demandan formas distintas de corregir por ejemplo en mi tiempo cuando yo no hacía una tarea cuando yo no entregaba algo especialmente en el colegio la forma de corregirme mis papás incluso los maestros era con dos riendazos o dos hinchazos ¿verdad? nosotros ya no podemos corregir eso así primero porque ustedes ya están adultos segundo porque están muy lejos y tercero porque incluso hasta presos no podemos ir ¿verdad? entonces ahí donde viene y debe de cambiar el perfil del alumno decirle miren mañana tenemos examen entonces estudien mañana hay que entregar esta tarea entonces entreguenla sin llegar a amenazas de violencia o peor aún mira vas a aplazar la materia ya les dejo claro la forma de aprobar este curso la forma de aprobar el curso es llenando la plataforma pero la forma de aprender es siendo participativos y más que todo resolviendo lo que en su momento se les deja como ejercicios por ejemplo lo que hacemos es lo siguiente miren yo les mando una hoja hago el ejercicio ¿verdad? hago lo que les quiero enseñar les doy tiempo para practicar y para yo tener evidencia de que ustedes han practicado lo que hacen tomarle una captura de pantalla así como hice con la foto y la mandan al whatsapp ¿sí? y yo puedo ver que alguien ha estado practicando entonces por ejemplo si a mí me dice alguien en la respuesta que hemos de llenar mire que ponga más prácticas y el momento que yo voy a ver es la persona que menos practica por lo menos no me voy a poner mala nota pues sí sino que este hay que tener un equilibrio con la objetividad ¿verdad? su micrófono y su cámara de preferencia encendida activada no es obligación pero sí es importante que bueno por a mí sería una bonita experiencia estarlo viendo ahí sus gestos a veces yo algo hago algo algo ¿verdad? y todos se quedan así como asombrados es decir no entendimos entonces ya me da la pauta para para preguntarles ya vamos a ver herramientas como Solver herramientas como macros ¿sí? que ahí ustedes me van a decir mire ingeniero repita las veces que pueda ¿verdad? porque ya implica programar entonces necesito tener la interacción con las cámaras repito no es obligación el tema de la de la plataforma ya les dejé claro varias veces que es la forma de aprobar trate de tener un lugarcito ahí aislado sí aislado tanto tanto de ambiente ¿cómo se dice? de ruido se me escapó la palabra técnica y de aislamiento de acceso con 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 alguien de la casa o alguien con quien esté ahí ¿verdad? con quien usted viva si ya si vive con su esposo o sus hijos o si vive todavía con sus padres no voy a pasar por ahí el gato el perrito a veces pasa el esposo o el hijo en calzoncillo ¿verdad? o a veces se conectan y se ven los pies aunque no les mienta ¿verdad? parece a veces estoy haciendo evaluados y están haciéndolo en el examen y a la paz aparecen los pies del esposo o el pie de los niños ahí tomando leche ¿verdad? si no le importa pues no hay problema ¿verdad? pero la cosa es que la clase queda grabada muy bien entonces considera un lugarcito ahí aislado y esto es para pasar ¿verdad? pero para aprender vamos a llevar los ejercicios de la parte más básica a lo más complejo ¿verdad? usted está en un nivel avanzado y por lo cual yo destaco dos cosas y siempre con mucho respeto destaco dos cosas importantísimo de Excel primero Excel yo le puedo brindar a usted la sintaxis de una fórmula o de resolver una situación pero demanda mucha creatividad y para tener creatividad hay que pensar ¿sí? o sea tiene que tener una capacidad de razonamiento de tratar de entender lo que lo está pidiendo y cómo decirle a Excel que lo haga le voy a poner un ejemplo yo no le puedo estar enseñando ahorita cómo sacar el porcentaje de una venta la venta porcentual cómo sacar el promedio de una serie de números es algo que usted ya debe de tener si lo puedo explicar por efectos de de didáctica ¿verdad? pero si usted me evalúa mire no entendí el promedio mire pero vaya verdad entonces se lo puedo repetir pero si no todavía no lo comprende vaya y busque un video en YouTube por muy pesado que sea porque eso no es parte del curso entonces esos conocimientos básicos son importantes para nosotros lo hacemos en la mente ¿verdad? pero ¿cómo hago yo para que Excel pueda calcular un promedio por ejemplo? ¿cómo hago yo para que un macro pueda recibir información por fecha por decirles algo ¿verdad? la venta por fecha de X de X producto de X negocio pero que lo reciba y como yo puedo darle una instrucción a Excel para que a nivel de macro me lo ordene por fecha eso lo dificultoso a veces de Excel porque usted puede entender va mire esta es la configuración del botón aceptar sí pero mire yo lo quiero ordenado por fecha ah ok entonces ya te voy a enseñar cómo hacerlo y muchas veces en el nivel de macro solo va a ser entender la sintaxis ¿verdad? entonces esa es una forma ¿verdad? le va a demandar mucha esa es una verdad le va a demandar mucha creatividad y para tener creatividad hay que tener pensamiento lógico y tener pensamiento este o sea analizar la información hay unos ejemplos que hacen para como para poner en cuestionamiento la forma de enseñar de los maestros por ejemplo le hace una hace poco una pelea en Facebook ¿verdad? que le hacen una pregunta ponen un video donde el maestro pregunta ¿cuántos riñones tenemos? el alumno le contesta literal ¿verdad? cuatro está bien ¿verdad? si no haces una pregunta específica puedes caer en ambigüedad pero ahí usamos un razonamiento lógico ¿verdad? decir mira pero estamos hablando de una clase de anatomía donde estamos preguntando analizando el tema del cuerpo humano por más plural que te haga la pregunta el razonamiento lógico me da a entender de que estamos hablando del cuerpo humano de los riñones del cuerpo humano por lo cual la respuesta sería dos entonces ese razonamiento lógico no lo hagamos a veces literal hay que hay que razonar ya le voy a poner un ejercicio de destreza de destreza para que lo podamos ver me explico con esta parte ¿tienen alguna pregunta? ¿todo bien? perfecto sí muy bien la primera la primera función que vamos a aprender es la función indirecta ya voy a entrar ahorita en materia de la ya la clase ¿verdad? por ahí les he mandado una hoja descarguenla ábranla tengan la lista y ya les voy a dar el espacio para que practique si no terminamos todo pues lo vamos a ver el día de mañana el objetivo pues que ustedes aprendan a utilizar la función indirecta su sintaxis y por el momento me basta que ustedes aprendan la sintaxis de las dos formas que existen de utilizar la función indirecta algo que si les voy a pedir por ejemplo es de que si no no están acostumbrados todavía puedan aprender la forma de la sintaxis de las diferentes funciones ¿a qué me refiero? de que tenemos una barra de fórmulas ¿verdad? tenemos una barra de fórmulas aquí arriba y tenemos las diferentes funciones que manejamos en Excel pero muchas veces por ejemplo buscar V ya me da como los valores que yo tengo que ir metiendo dentro de una función pero lo que yo le pido es que usted tanto utilizando el ayudante como de una manera de que usted vaya digitando la información comprenda la sintaxis porque va a haber un momento dado que usted necesita hacerlo con la digitación quizá el ejemplo más fácil es lo siguiente miren yo aquí tengo un dato y digamos que yo quiero vincular este valor que está acá en esta celda de aquí lo voy a lo voy a marcar ¿verdad? entonces yo lo que hago es darle el símbolo igual el símbolo igual a mí lo que me está diciendo en Excel es que yo voy a darle una instrucción a Excel para que comience a realizar una fórmula o a calcular una 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 operación matemática de lo más lógico ¿verdad? entonces si yo quiero vincular que el dato que aparece acá sea igual al que aparece acá sencillamente le doy clic aquí y le doy enter es decir que la celda H52 lo que me está diciendo esta barra de fórmulas es que está tomando el valor de la H49 esto es lo que me indica aquí miren esto es lo que me indica acá muy bien esa es la vinculación que estoy haciendo pero si yo quiero capturar un dato que se encuentra en otra hoja le coloco el símbolo igual me voy a la siguiente hoja y si ustedes notan miren como me va quedando como la el rastreo de donde va a capturar la información le doy clic acá y ya tengo el mismo valor pero este valor lo estoy tomando de una hoja y este lo estoy tomando de otra hoja siempre dentro del mismo libro pero lo que quiero llegar es la sintaxis por ejemplo la sintaxis de esto es bueno el símbolo igual ¿verdad? saben que se puede activar con el símbolo igual con el signo más estoy activando que todo este todo esto que se encuentra acá incluyendo el signo de admiración de cierre es la dirección de la hoja que estoy tomando en el dato si la hoja se llama fun punto indirecto punto falso exactamente lo tengo que colocar de la misma forma porque si yo pusiera por ejemplo fun y no le pongo el punto ya Excel se perdió tal vez la mayúcula y minúcula no hay problema de respetarla pero si los puntos si usted pusiera una palabra con acento hay que respetar el acento porque un punto un acento si usted escribiera por ejemplo indirecto con K en vez de C influye en la dirección y el signo de admiración me está diciendo que ese es el nombre de la página y luego el H44 me está diciendo que es la ubicación de la celda en esta página esa es la sintaxis que usted debe aprender a manejarlo de manera textual o como lo hice yo actualmente ¿verdad? dándole una vinculación con clics o en todo caso con el ayudante de la forma ¿se logra comprender esta parte? bien perfecto sigamos avanzando entonces la función indirecto acá en la hoja que yo les he mandado les he dejado videografía para que ustedes puedan tener más referencias de lo que puedan aprender acá ¿verdad? la función indirecto ustedes ahorita quizás me van a decir mire pero es bien sencilla la función en directo sí es bien sencilla pero la idea es irla combinando con otras funciones para que usted pueda tener una potencialización potencialización de lo que es un resultado la función indirecto me va a devolver a mí o me va a devolver va a devolver el resultado que se encuentra en una celda bajo digámoslo así una indicación que le voy a dar existe del tipo verdadero y del tipo falso en el caso del tipo verdadero o sea la sintaxis de la función indirecto en el tipo verdadero va a ser la ubicación de la celda por ejemplo acá me dice la función se llama indirecto y entre paréntesis dice e51 que va que va a arrojar esa sintaxis va a arrojar el valor que se encuentra en la celda e51 vamos a buscar que existe en la celda e51 no tiene nada entonces digamos solo es un ejemplo verdad pero digamos que si acá en la celda e51 tuviera la palabra hola él me va a devolver la palabra hola este tipo de sintaxis que estamos haciendo acá se vuelve como dinámica si como dinámica entonces por qué porque si yo cambio la palabra aquí en vez de ponerle hola le pongo hola bienvenido ya no me va a arrojar hola sino que me va a arrojar hola bienvenido eso lo vuelve dinámico si me van siguiendo hasta acá perfecto entonces me dice mire encuentre el valor que se encuentra en la celda k46 acá tenemos la tabla verdad de esta tabla que está acá que quiere decir que me está pidiendo que me vaya a la columna k fila 46 o sea me está pidiendo este valor de aquí si lo logran ver quiere que quiere que arroje el valor que se encuentra en k46 lo vamos a hacer de dos formas miren lo vamos a hacer de dos formas primero verdad llamo la función si no la tengo entre las más recientes vean si no la bueno primero me voy a colocar aquí en esta celda verdad llamo la función si no la tengo entre las más recientes escribo la palabra indirecto si escribo la palabra indirecto le digo ir acá me lo ha activado le doy click aquí me pide la referencia se la puedo poner digitándole el valor por ejemplo así miren me está pidiendo de la k46 le pongo k46 y le estoy dando ustedes notan acá el resultado logran ver el resultado que aparece acá acá me está arrojando este valor entonces le estoy dando que me dé el valor de k46 vamos a dar vamos a ver por qué me está dando problemas vamos solo permítame revisar la sintaxis de esta hoja permita porque la estamos validando con la función verdadera sí vamos a probar yo creo que mi 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 word está fallando está mi excel está fallando en el aspecto que es 365 vamos a probar con comillas vamos a probar con comillas le voy a poner acá comillas y acá tengo el resultado logran ver se lo voy a se lo voy a ampliar qué sucede depende mucho de la versión de de excel que tengamos yo acá le estoy dando una ubicación vean una ubicación pero es como que yo le dijera anda a buscar como que va a ser como la otra forma que lo vamos a digitar vean por ejemplo aquí le voy a poner k46 entonces como que le dijera que el valor que está acá va a ir a buscar en la función indirecta por ejemplo así y me arroja ese valor pero lo que está diciendo es lo que yo le estoy diciendo a excel es que agarre el valor que se encuentra en e55 que es la variable k46 pero si yo lo quiero hacer directamente sin referenciar a otra fila le doy indirecto le coloco a donde está ubicado el dato verdad pero entre comillas porque este ya es un valor como textual aquí me dice volátil miren y ya me agarra el valor que está en esta celda no sé si logran ver la diferencia la logran ver este que está acá si usted dice indirecto e55 miren e55 pero que está ocurriendo agarra el valor que yo digité en la celda e55 el valor que yo digité verdad por la lógica que estamos ocupando la función indirecto es la ubicación de la celda del valor que quiero capturar que es k46 pero si yo no lo quiero hacer no lo quiero hacer referenciado a otra celda le digito k46 pero entre comillas por lo menos para la versión de mi excel por eso que yo les pregunto a su encuesta qué versión de excel tiene acá obtenemos el valor de k46 digamos referenciado a otra celda voy a copiar estos valores yo puedo arrastrar la fórmula vean acá me está arrojando porque está tomando este valor de acá y lo puedo hacer de la siguiente forma miren por eso les digo que practiquen la sintaxis indirecto k46 entre comillas pero cuando yo lo arrastre no se va a volver dinámico porque siempre va a tomar k46 k46 entonces tengo que corregirlo con h47 vean los mismos valores solo que aquí me aparece sin el formato y acá le pongo de cuarentena se logró ver esta parte quieren que repita esmeralda cuando hablas de una cuando hablas de una como decirte del símbolo de dólar estás hablando de una referencia absoluta muy bien los que tengan la hoja a la mano practiquen practiquen estos dos minutos que faltan de las dos formas verdad digitando k46 h47 d49 y hacen indirecto paréntesis es 55 o sea va a tomar el valor que está acá y aquí a la par practiquen colocándolo entre comillas y si pueden mandar la captura o sea harían esto miren por lo menos yo lo que hago es copiar selecciono verdad copio como tengo abierto el whatsapp web solamente lo mando al whatsapp web y ya veo que estoy mandando mi evidencia de práctica solo déjenme revisar para mientras ustedes practiquen todo bien no le dio problema todo bien emeralda jamie maria jose ya jaira erica melvin muy bien maria jose dice que todo bien santos cruz santos cruz traten de enviar la evidencia al whatsapp y si ustedes notan miren la horita de trabajo se pasó bien rápido verdad se pasó bien rápido ya cubrimos nuestra primera sesión así que solo mándenme unas dos evidencias por ahí al whatsapp ya cayó la primera de si no me equivoco Argueta Argueta aquí me maneja Argueta Gerardo ¿verdad? muy bien entonces para mí mientras avanzan ¿verdad? en resumen vean la función indirecto me va en el caso del lado verdadero ¿verdad? porque vamos a ver también el lado falso en la función indirecto me va a brindar el dato que se encuentra en una referencia de una celda si yo lo quiero hacer directamente la función indirecto sin encontrarse anidada o relacionada a otra celda sencillamente digito a donde está ubicado a donde se encuentra la ubicación de la celda pero lo envuelvo entre comillas no sé si en las versiones de ustedes funcionó igual pero si no o sea lo estoy haciendo de este estilo que está acá ¿verdad? si no lo voy a hacer relacionando una celda en este caso estoy relacionado a la E55 pero aquí he digitado la ubicación donde se encuentra ese dato ¿sí? estas son las dos formas de hacerlo en la versión o en la forma del tipo verdadero mañana vamos a ver la función indirecto para continuar ¿verdad? de el tipo falso y a la vez vamos a combinar la función indirecto con la función validación de datos de tal manera por ejemplo mañana van a aprender de que digamos que ustedes tuvieran los departamentos de El Salvador por ejemplo y si eligieran el departamento de San Salvador que les habilite otra celda donde solo aparezcan los municipios de San Salvador por ejemplo eso se hace con la función indirecto validación de datos como que yo les dijera a ustedes vaya por ejemplo quisiera conocer voy a hacer una ruta turística si usted elige El Salvador estas son las rutas turísticas que puede elegir de El Salvador si usted elige Honduras estas son las rutas turísticas que puede elegir de Honduras es decir una validación de datos se llaman listas dependientes con la función indirecto y el comando validación de datos respecto a lo que hemos visto la función indirecto con lo que hemos visto hasta ahorita tienen alguna pregunta algún comentario lo pudieron realizar solo Mar y Argueta han mandado bueno Claudia han mandado su evidencia tienen alguna pregunta validenme para poderlos despachar si o no todo bien si todo está bien démosle el pulgar perfecto entonces nos vamos a quedar hasta acá pasen una feliz noche los espero el día de mañana a la misma hora y seguimos avanzando con el curso feliz noche gracias feliz noche gracias feliz noche gracias gracias Gracias.